La vida es un martirio sin alegría, sin luz. Es la existencia cruel, loco delirio, porque me faltas tú, porque me faltas tú, porque me faltas tú. Lejos de ti, la vida es un martirio sin alegría, sin luz. Es la existencia cruel, loco delirio, porque me faltas tú. Porque me faltas tú, porque me faltas tú. Es triste la mañana sonriente, la tarde, el cielo azul. Todo esta triste lo cobré en mi mente, porque me faltas tú. ¿Por qué me faltas tú? O que 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 me faltas tú? Gracias por ver el video